¡Hola! Les voy a mostrar hermosas combinaciones de ropa con pantalones. ¿Qué tal estos dos colores? ¡Guau! ¿Beige con café? ¡Padrísimo! ¿No creen? Acá blusa blanca con beige, pantalón y zapatos. También es una combinación muy bonita. Ahora, los tacones altos, toda de negro. ¡Ay! Pero el pantalón hasta le arrastra. Pantalón y blusa y hasta la bolsa, color negro. ¿Les gusta la idea? Vean, a ver aquí, también café con blanco y abrigo. Bueno, no abrigo, es un saco. ¡Ay! El pantalón, vean, no está tan abajo, pero tiene frío y tiene calor. ¡Oh! Bolsa grande. Aquí sí hay frío. Vean el abrigo. ¡Ay! Pero estos abrigos que parecen osito. El animal prince. ¡Ay! ¡Qué padre! Miren aquí, los botines. ¡Ay! Estos luego son bien cómodos. Estos como blusones. ¿Qué tal? Cuando el pantalón queda muy ajustado, siempre es como que es mejor que la blusa te quede más abajito. ¿No creen? Digo, es mi opinión. Yo pienso que se ve mejor. No sé qué piensen ustedes. No sé cómo se sientan a gusto. Es cuestión de que te sientas tú a gusto con lo que traes, ¿verdad? Vean los botines. Con lentes. ¡Ah! De un solo color. ¡Bien contenta! Miren qué padre. Aquí también. No, no es un solo color. Este es más fuerte. Este es más fuerte. Con collares. ¿Qué tal? Puro color como serio, ¿no? Café con beige. Bolsa también. Café. Negro con beige. Puro color básico. Este es un top y el saco igual que el pantalón tipo piel. ¡Oh! Aquí es cote. Pero vean qué bonito. Así como brillosito. Con pantalón negro. ¡Ah! Y los tacones plateados porque pues tantitos brillos que tiene la blusa. Miren otro. Muy brillosito. Con sandalias. Y una blusa de esas para cuando hace mucho calor. ¿Qué tal? Toda de negro. Sandalias, pantalón, blusa y hasta el cabello negro. Colores básicos. Pero ahí viene uno potente. Así como que verde. Verde con negro. También se ve padrísimo. Vean. Con tenis. ¡Ay! Miren qué padre. Rosa con café. Quizás no es una combinación así como que la veamos mucho, ¿no cree? Siempre pues el rosa se combina con negro, con blanco, con café. Pues no se mira mal. ¿Qué tal? ¿Se atreve a combinar estos dos colores? Miren aquí. Uno, dos, tres, cuatro colores. ¿Les parece padre este look? Este parece como para cuando va a llover. A ver. ¿Qué tal? Colores bien potentes. Este otro con colores bien potentes. Pero bien combinada. Rosa zapatos, rosa blusa. Y miren aquí el pantalón naranja. ¡Ay! Esta bolsa que luego trae muchos colores. ¡Qué padre, ¿no? Porque pues le combina a todo. Rosa y negro. Les digo que esta combinación no falla. Se ve padrísima. Rosita con negro también. Aquí no le falló. Se ve súper bien. Colores básicos. Blanco, negro. ¿Qué tal? Gris con negro. ¡Ay! La bolsa. ¡Qué curiosa! ¡Qué curiosa! Y botines. Aquí, bueno, como que hace frío. ¡Ay! Un color bien potente. Pero vean. Bien combinada. En tenis, bolsa. Y este, pues... Este saco, pero vean, bien cortito. Aquí yo pienso que si quieres estilizar más tu figura, necesita que el saco esté más grande, ¿no creen? Pero bueno, gusto si ella así le gusta. El saco tan cortito. Naranja, beige y negro. Miren qué bonita combinación. Toda de negro. ¡Ay! Pero los zapatos tienen calientito. De esos, de metedera, pero bien alcolchonados, como peluchito. ¡Guau! No, bueno. Miren, hasta en la calanda, comodísima. Toda de negro y con peluchito en los pies. Y aquí, de tenis, blanco con negro. La blusa, blanco con negro los tenis. ¡Qué padre! Rosa con negro. ¡Guau! ¡Ay! Miren aquí. Blanco con negro. Toda de negro, pero... El suéter. Blusa, suéter, blanco con negro. Y lentes. ¡Guau! Miren aquí también, bien calientito. Se ve que es el suéter. ¡Ay! Estos pantalones son como acampanados. Bolsa pequeña. Pocas cosas. Espero que te gusten mucho estos bonitos looks. ¡Gracias!